Cansado de vivir una vida sin respuesta Viviendo el día a día Cansado de subir cuestas No me olvido del pasado porque tú ni me contestas No me olvido del pasado porque tú ni lo lamentas Y a estas alturas uno está cansao De dar sin recibir, de no recibir lo que ha dado Mi camino no es el tuyo, a mí no me han ayudado Mi camino no es de flores, a mí no me lo han regao ¿Y dónde estabas tú? ¿Dónde estabas? Era un niño con preguntas que mejor ni preguntaba Era un padre trabajando que su vida nos la daba Y tres hermanas buenas que en casa nunca fallaban Jugando a la ruleta rusa Para fallarme de esta manera no tienen ninguna excusa Una vida diferente quizás un tanto confusa Y cometer tus errores es lo que me acusa Y no quiero lamentaciones La gente es infeliz sin ningún tipo de valores Y yo parezco tonto que de golpes de la vida Joder, no aprendo de los errores Así que, game over, fin del juego Las vidas se te acabaron Las oportunidades ya se fueron En un vaso de agua no apaga un bosque entero Y un abrazo a destiempo no me hace decir te quiero No me hace decir te quiero No me hace decir te quiero